¿En los últimos años, en las últimas temporadas, señor Padilla? Sí, como siempre lo hacemos. Y te voy a contestar, de marco, un gran trabajo. Yo le preguntaba nada más si él había reportado en la cédula la agresión contra el cuerpo arbitral, los objetos que le aventaron en el estadio. Eso no te lo puedo decir. Pero creo que vamos por buen trabajo. Están trabajando como debe de ser. Y repito que va a ser una buena noticia en el arbitraje. ¿Señor Padilla, le sorprendió de repente, por ejemplo, la actitud que tuvo ayer comiso con Roberto García? Desde luego que no. Imposible, digo. No puede hacer una persona esas cosas que vimos. Imposible. Debe de haber una fuerte sanción para evitar en el futuro... Eso lo ve la comisión disciplinaria. ¿Molesta, señor, que siempre está hablando del arbitraje? ¿Le molesta que siempre está en el ojo del huracán? Pues sí. Pero tienen que apoyarnos también nosotros. Ustedes a nosotros. ¿En qué sentido? ¿Apoyar cómo? Porque nada más hablan muy bien de... Digo, hablan constantemente de los errores de los árbitros. ¿Sí? Pero cuando hay un árbitro que hace las cosas muy bien, nunca lo hacen ustedes. Nunca lo... Nunca ustedes lo hacen como debe de ser. Oye, señor Padilla, de cara a lo que va a ser la reunión de la asamblea del próximo 26 de abril, lo que va a ser la nueva liga, ¿hay alguna petición en especial por parte de la comisión de árbitros? No, no sabemos nada de eso nosotros. ¿Lo ideal sería quedarse dentro de la misma federación o formar parte de la nueva liga? ¿Quién? La comisión de árbitros. No, no, bueno, no sabemos nada nosotros si seguimos o no. Eso más adelante lo sabremos. Más allá de que no se puede decir la cédula, ¿qué piensa de las agresiones contra el cuerpo arbitral?